Contacto directo de interés. La fonoteca de RTBC está encargada de preservar y recuperar la memoria sonora de los colombianos, contando con el archivo de radio más amplio y antiguo que tiene el país recopilado desde 1940. Es la fonoteca de radio más grande que existe en el país, con los archivos de palabra más antiguos que existen y también es la fonoteca que ha implementado cuatro procesos fundamentales, los ha desarrollado muy bien para que los contenidos sean de acceso a los ciudadanos. Los más de 126.000 archivos sonoros que están bajo el cuidado y la protección de la fonoteca están disponibles en distintos soportes análogos y hacen parte del proceso de categorización y digitalización. La fonoteca de RTBC ha desarrollado estrategias para que la gente los pueda encontrar para fines de investigación, de investigación de un doctorado, de una maestría, de un pregrado, también para resolver una tarea que tengan en el colegio, en la escuela. Para eso sirven los contenidos, pero también sirve para alimentar la nostalgia. Si alguien quiere simplemente escuchar porque le gustaba en determinada época tal programa o tal canción, se puede acercar también a la fonoteca y decir yo quiero escuchar tal programa. Entre los documentos que pueden encontrar en la fonoteca hay series de radio, radionovelas, alocuciones presidenciales, programas, boletines y libretos, entre otros, que fueron emitidos a través de la Radiodifusora Nacional. La memoria del siglo XX está registrada en contenidos de audio y de video. Si no conservamos la memoria del siglo XX, pues perdemos esa información y no tenemos cómo documentarla, no tenemos cómo narrarla. La fonoteca también busca compartir y divulgar sus archivos por medio de exposiciones, eventos académicos, talleres y seminarios, entre otros. Para conocer la programación de la fonoteca y hacer uso de los archivos sonoros, ingrese a www.fonoteca.gov.co Contacto directo de interés.